vengase mi amor increíble pero despues de un tiempo salimos al campo vengate al nene y mire camine camine pa alla no mi amor ay vamos pues cargalo vamos mi amor amigos buenas tardes a todos llego venimos a ver este terreno porque fíjense que fíjense que vamos a entrar a una etapa dame el telefono a una etapa de puro trabajo fíjense que venimos a ver el terreno de mi esposa y resulta que hay un laberinto nos acaban de informar que la gente se paso de lista y metieron al ganado aqui adentro y el problema de todo esto es que arruinan el cerco y no es como cuando piden permiso y aun no esta al tanto del cerco que no lo arruinen y miren todo lo que hay puro desbarate un saludo especialmente para el suscriptor a suscriptora que nos regalo este machete en video si pues aqui si se pasaron de lanza pero el problema lo tuvo este cheyo porque hizo esto y no lo dejó igual va porque yo aqui no dejé ninguna talanjera mas por eso no dejé porque yo sabía que la gente arruina el cerco pero como aquel vino y el si lo hizo el problema fue que no lo dejó igual pero a la gente no le interesa abrir la talanjera no pero respetan porque hasta hoy mira el cerco esta bien no veo un cerco cortado yo le digo a la gente no hombre eso fue eso fue alguien del que por eso porque como le abrieron el camino a la gente dejaron siempre talanjera es decir ahi pasemos mire aqui ve este terreno es el de mi esposa mire desde aqui para los que no sabia aqui ve hasta alla y desde alla hasta alla ve hasta alla hasta alla y desde alla hasta aqui ve esto esta circulado pero como se hizo va ni un limon chiquitito que rico como corre aire sabes algo esta si esta muy montudo si voy a sembrar yo ahi mira tengo que venir a matochar todo aqui se requiere de trabajo porque hace rato no lo hemos trabajado voy a mandar a arar digo yo acá vamos a hacer a aquel que venga a sacar sus palos y el tubo por si aro ya pero todavía falta para sembrar la hora que uno quiera ajá ese virito como se sentirá aqui esto si hace serio aqui es buena sombra y todo sabe en algo hay que poner una vaca aqui hasta alla ve como se miraba Jordi hace 2 3 años como el endy solo que el endy es muy enanito mire mi papá le quitamos su pelito y miren como se miren cuadrados como el llareno y se aguada en el monte que es una ficha ah algunos saben que es una ficha que es una ficha esto es y porque trajiste eso eso no se llama aficha se llama afiche afiche creo que se llama no bien no 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 es que te corrigiendo lo voy a corregir pero voy voy a asegurar que quiero saber que significa dacelo ahí vamos a ver que es un afiche es un afiche ahí vamos a ver pues no hay internet yo no tengo para que entonces hoy si no 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 pero si creo que si dice Washington D.C. usa Capitoli o Capitola algo así espérate mi amor y esto que significa un pájaro que anda agarrando dice Grisel of the United States apa Griselda dice para ti algo por ahí vamos pues si necesito ya venir a trabajar aquí usted es primeramente Dios se cree el hombre que allá abajo si se cree el gran macho no lo estás empujando corra 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 cuidado se cayó aquel abuelito ay Jesús mi papa chiquitillo hombre muy chiquitillo no peca miren como está todo por acá miren como lo mira Jordi después de un tiempón atrás pero ni Coco deja ambos Dios mío que la gente si tiene hambre hijo ese es el problema fíjense que yo mi esposa y yo estamos tratando de ver si logramos venir a hacer una champita aquí para guardar toda mi tubería y trabajar aquí mismo pero esperamos en Dios que no no se la levante no lo levante la gente porque si no sería una pérdida que quiere mi amor eso antes pasábamos en los ríos son de nosotros y que allá íbamos con mi papi y mi mami allá y ya ves que dejaron que se andan echando el barrio ah está ahí es mi dueño vamos a ver allá arriba a ver si está el como se llama el cuando ahí estaba para poner mi para poner mi motor ay de la gente bueno no creas que bueno que está sellado con puro cemento con puro semental aunque me de ese palo poquitas espinas tiene que que suba mi tía flor y hay guaneros que se venga tu tía flor aquí mira rica sombra con gusto le pongo sumaca lo que ella quiera ah bueno como si fuera mi mamá pero a ella la quiero mucho la quieres mucho ajá y a la gisela la quieres bastante a las dos y le pones una sumaca en este ahí esta aquí se va a quedar mi tía flor y esta con esta ah no esta con esta esta con esta digo esta seca esta con esta mi tía mi tía gisela y si no cabe mi tía flor se junten entre las dos como como dijiste que era tu tía flor bien bonita y bien colochita es colocha ya la viste ajá ah vaya ya viste un día jugamos con la gisela a donde allá para oigan como tren al mar fa que si la flor estuviera aquí dice que le pusieron a su maca porque la quiere mucho igual a la hice la dice cuidado si no no miren aquí si se respira el aire puro va bien si aquí le pusieron la maca ajá ajá aquí un zancudero después de las 5 en adelante mi amor cambia en la casa eso sí aquí yo voy a soplar los dos se le a la tía y oso oso a quién y cuando ya sea anoche agarro a tía tengo un foco aquí y la agarro flat está rico y soplando ajá porque cargan su foco fíjense que el objetivo de todo este es venir a ver cómo está el terreno porque en realidad queremos trabajarlo va Dios primero y sea posible todo lo que queramos si no pues lo dejamos por un lado va pero si consideramos que en ese pedazo se va a arar bien se va a sembrar y para ver qué qué podemos hacer va entonces Dios les bendiga vos qué es eso no se come no se come que me ama las quiero las quiero vaya mi amor entonces esta es para mi tío flor y esta para la gisela la jayawa es guayaba es guayaba de mico va a comer el jayawa cuídense mucho yo no sé qué más vaya a ver aquí pero hoy nos venimos en una aventura aquí al terreno de donde heredaron a los hijos más que todo ojalá y toda la gente que vaya a ver esto se sigan suscribiendo que que siempre nos apoyen dejando sus comentarios subenos like y en una próxima pues volvemos a subir un video va Dios Jared Dios Andy Dios Papa Dios hasta la próxima Dios mi amor oso no quiere